1. Evitar el tarjetazo y dejar el empeño de prendas como la última opción, son algunos tips para estabilizar las finanzas. 2. Al inicio del año y que, la cuesta de enero no cueste, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Dusef afirmó que enero suele ser uno de los meses más difíciles, económicamente hablando, pues después de la resaca decembrina vienen las angustias. 3. Mexicanos gastarán hasta 5.000 pesos durante el buen fin en su publicación, consejos. 4. Para tu bolsillo, recomendó guardar la calma y evitar dar el tarjetazo, al recordar que las tarjetas de crédito no son una extensión del ingreso, hay que usarlas con responsabilidad y no comprometer recursos futuros. 5. Además, reconoce la capacidad de endeudamiento, sobre la cual los especialistas recomiendan no destinar más de 30% del ingreso mensual al pago de deudas, para lo cual lo primero es hacer un esfuerzo para pagar la tarjeta de crédito y evitar dolores de cabeza. 6. Aconsejó postergar compras y en la medida de lo posible, evitar hacer grandes adquisiciones pues, al menos que sea algo estrictamente necesario o que no se pueda posponer, así como aprovechar otras ofertas. 7. Regularmente, al iniciar el año, la mayoría de las tiendas comienzan su temporada con descuentos y rebajas, por lo que el organismo sugirió comparar antes de comprar. 8. La Conducef también aconsejó recortar gastos, comenzando por identificar el total de ingresos y registrar los gastos que se tienen previstos durante el mes, y luego eliminar aquellos que son superfluos y afectan las finanzas personales. 9. Señaló que recurrir a una casa de empeño debe ser la última opción para sortear la difícil cuesta de enero, por lo que sugirió verificar la seguridad del establecimiento en el que se dejara en las prendas y confirmar que el contrato esté registrado. 10. Ante la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, generalmente el crédito de estos negocios suele ser el más caro del mercado, incluso por encima de las instituciones financieras, por lo que es conveniente recuperar las prendas a la brevedad, subrayó. 10. Finanzas aumenta. El número de empleados que trabaja en malas condiciones finanzas e inflación continúa generando daño al poder adquisitivo. 11. El Ministerio de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, generalmente el crédito de los negocios suele ser el mayoritario y el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario. 12. El Ministerio de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, generalmente el crédito de los negocios suele ser el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario de los negocios suele ser el mayoritario.